Antes de nada, daros las gracias a los medios de comunicación, una vez más por estar presentes y hacer un excelente trabajo, más en un día como hoy, en una jornada electoral intensa donde también habéis puesto vuestro grano de arena para que toda la sociedad, en este caso Antequirana, esté informada de inmediato a través de todas vuestras redes y vuestros medios de comunicación. Mira, yo voy a empezar por lo que se tiene que hacer en democracia, que no hay otra cosa que felicitar al partido que ha ganado. Por tanto, yo felicito al señor Barón porque ha ganado las elecciones municipales en Antequirana. Dicho esto, también quiero agradecer a todos los que han hecho posible que se desarrolle una jornada electoral ejemplar, donde no ha habido ningún altercado reseñable, sino que se han llevado todo a cabo con una normalidad democrática que también es justo reconocer y poner encima de la mesa. también agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, tanto a las personas que trabajan para la administración, como a todas las personas apoderadas, interventores, en especial a los apoderados, interventores del Partido Socialista, que han hecho un gran trabajo y hemos estado cubriendo todas las mesas electorales. No se ha quedado nada descubierto y es un número muy importante que, gracias a su trabajo, pues también ha hecho que esta jornada se desarrolle con total normalidad. Y además también, bueno, agradecer el apoyo recibido a todos los antequeranos y antequeranas que han depositado su confianza en el Partido Socialista Obrero Español. En este caso, en la candidatura de este gran grupo de personas, un gran grupo humano que ha generado ilusión, compromiso y que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Dicho esto, bueno, ya casi al 100% de la participación, pues los resultados ya lo sabemos. Yo me siento, y lo quiero dejar muy claro y muy patente, en esta noche me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso porque cuando uno da todo lo que puede, yo esta noche voy a dormir con la conciencia muy tranquila. Igual que yo, va a dormir este grupo de personas comprometidos que ha sentado las bases de la alternativa que va a tener Antequera en estos próximos años para que en un futuro no muy lejano, Antequera vuelva a la senda del progreso desde una gestión eficiente en su ayuntamiento. Y esta campaña, y también mucho antes de la campaña, ha servido para sentar las bases de lo que va a ser un gobierno socialista más pronto que tarde en el tratamiento de Antequera. Ahora toca seguir trabajando. Seguir trabajando comprometidos, seguir trabajando desde la honestidad, seguir trabajando desde la verdad y seguir trabajando junto con los vecinos y vecinas, al lado de los vecinos y vecinos, atendiendo a sus reivindicaciones y haciendo que su vida mejore en el día a día. Ahora vamos a tener, como es evidente, un proceso, un proceso de análisis y de reflexión, para analizar los resultados que hemos obtenido y para analizar dónde tenemos que incidir para poder mejorar y para plantar esa alternativa, la única que tiene el Partido Popular en el Parlamento de Antequera y que, dentro de cuatro años, lo antequerano y antequerana. Y las personas, que no siendo de Antequera, están empadronadas aquí y también votan, depositen su confianza en el Partido Socialista. Somos la alternativa sólida, unida. Se ha sentado un germen que va a dar resultados en los próximos años. Y, por tanto, yo me siento muy orgulloso de cada uno de las personas que ha formado parte de esta candidatura, que ha generado ilusión, que ha dejado claro su capacidad y compromiso con una sigla y, sobre todo, con Antequera, que ama y respeta lo que es Antequera y que, bueno, como he dicho, es la candidatura que representa todo Antequera, lo que es la propia ciudad y todo el territorio rural, como he dicho en alguna otra ocasión. Antequera va a tener una consejera de los anejos. Y ahí quiero poner el foco también, porque la compañera María José González, que es de carta ojal, va a estar en el ayuntamiento. Por tanto, esa defensa de la Antequera rural se va a llevar también al cabo del Partido Socialista dentro de esta institución. Por tanto, hoy es el inicio, hoy es el inicio del camino para recuperar la alcaldía de Antequera dentro de cuatro años. Y lo vamos a hacer con este excelente grupo de personas, del cual me siento muy, pero que muy orgulloso. Muchas gracias y esperemos que nos veamos en el día a día, porque vamos a dar mucho que hablar desde el trabajo, desde la honestidad y desde el compromiso con Antequera y los antequeranos de Antequera. Muchas gracias. Gracias. Si tenéis alguna cuestión para preguntar, pues, oye, va a estar enterado. Ha hablado de futuro, pero en lo que es el presente, lo cierto es que se ha perdido un concejal con respecto a las anteriores elecciones. No sé qué valoración hace como cabeza, como candidato. Había algunas predicciones y algunas personas que ya pronosticaban que íbamos a perder mucho más. Eso es también una realidad. Es verdad que hemos perdido un concejal, hemos estado ahí, que si siete, que si seis, que si siete, y al final hemos quedado en seis. Pero también creo que nosotros lo que nos interesa es Antequera y por lo que luchamos es por Antequera, pero también hay que tener una perspectiva más abierta. Y cuando uno analiza, en el poco tiempo que hemos tenido, los resultados que se están dando en los diferentes municipios de toda España, de Andalucía, de la provincia de Málaga, hemos visto como, bueno, pues, la derecha, en este caso el Partido Popular, pues, ha tenido su aire a favor y se ha traducido, pues, en un apoyo mayoritario en muchos municipios. Y va a haber cambios de color en muchos municipios. Se han perdido muchos concejales en otros municipios. Eso no quiere decir que nosotros nos justifiquemos, pero sí es verdad que, visto lo visto, que perdamos un concejal es malo, pero visto lo visto lo que ha ocurrido en otros municipios, la verdad que Antequera, Antequera tampoco ha perdido, pues, un número muy importante. Sí es cierto que no nos gusta que perdamos ese concejal y lo que vamos a hacer, como he dicho, es, a través del trabajo honesto, eficaz, comprometido en estos cuatro años, pues, darle la vuelta a esto porque no vamos a dejar de trabajar y de luchar por lo que entendemos que debemos hacer, pues, trabajar por una Antequera mejor. Esa es la realidad. Hay municipios de la comarca que, gobernando con mayoría absoluta, pues, va a gobernar el Partido Popular. Hay muchos municipios que va a haber cambio de tendencia y, bueno, es una realidad, Antequera no es algo aislado. Pero sí es verdad que aquí no hemos perdido tanto como en otros municipios. Gracias. Gracias. Gracias.